¿Qué onda homies? Espero que anden súper chido. Yo soy Alan Silva y el día de hoy voy a estar probándome unas pelucas que me mandó una tienda que se llama Week Today. Esta es una tienda en línea donde vas a encontrar una gran variedad de pelucas y lo mejor de todo es el precio porque neta, muy neta, están increíblemente baratas y prometen ser de muy buena calidad. Ahorita obviamente vamos a comprobar si es verdad. En esta tienda de Week Today también puedes encontrar disfraces, zapatos, lentes de contacto y estuches para tus lentes de contacto y cualquier cosplay que te puedas imaginar. Así que les voy a dejar aquí en la cajita de información el link de la página para que vayan a ver las cosas, para que se animen por algo. Estoy segura que más de una cosita les va a encantar. Y bueno homies, ahora sí vamos a empezar a abrir mi paquetito que me llegó. Bueno pues en cuanto al envío, la verdad es que fue muy rápido, yo creo que tardó en llegarme como unos 15 días. Vienen en una cajita de cartón. ¡Tarán! Me gusta que diga el nombre de la tienda en la cajita, aquí dice Week Today y pues viene bien. Viene, ay miren de aquí viene un poquito maltratada. Lo que sí que por dentro vienen muy bien empaquetaditas. Vamos a sacarlas. Aquí está una y aquí está la otra. Aquí viene esta red que es como una whip cap para poder recoger el pelito. Y ahora sí vamos a empezar a probárnoslas a ver qué tal nos quedan homies. Voy a empezar por probarme esta homies que es una peluca marrón y para lo cual según yo ya me puse como un outfit adecuado para esta peluca o como yo me lo imaginé. Como pueden ver viene muy bien protegida. Si se dan cuenta tiene un arito de cartón duro para que no se deforme y la bolsita pues sí está bastante gruesa. Mientras voy sacando la peluquita homies quiero contarles que tenemos código de descuento. Si ustedes se animan por alguna peluca o incluso si les gusta una de estas pelucas que les voy a enseñar aprovechen nuestro código de descuento homies que de hecho está increíble porque es del 20% de descuento. ¡Ay qué felicidad! Como pueden ver homies tiene una red nuestra peluca que también la protege un poco. De la parte de aquí adentro trae una bolsita, un papel como para que no pierda la forma supongo. Aquí por dentro trae estas tiritas que es para ajustárnoslo a la cabeza para que nos quede bien. Si a ustedes les gustó esta peluca, les gustó como este degradadito que trae. Les voy a dejar por aquí su nombre y todos los datos de la peluca para que puedan encontrarla fácilmente en la página. Ahora sí homies viene la hora de la verdad. Vamos a ver cómo me queda esta peluca. No sé, pero me da como un poco de nervio. No sé si se me vaya a ver bien, qué tal si me veo bien chistosa o algo así. Pero bueno, igual se los voy a enseñar. Vamos a ponernos primero la whip cap homies. Atrás del empaque vienen las instrucciones de cómo ponértela. Vamos a ponérnosla. Un manchecito que está, siento que está súper chiquita y mi cabeza está bien grande. Siento que voy a desmaquillar toda. ¡Oh, mi maquillaje! ¡Oh, mi maquillaje! Ok, vamos a estirarla para no desmaquillarme. ¡Me ahorca! Vamos a echarnos todo el cabello para atrás. ¡Uy, Dios mío! Así. Ahí va, ahí va. Empezamos a jalar. Según yo, ahí está. Y ahí va. Estoy tratando de buscar las tiritas para ajustármelo. Ya logré atorarla de la parte de atrás. No sé, siento que sí me veo muy diferente. Según yo, homies, ya me la acomodé bien. Ya me la atoré también bien. Se siente muy suave, muy, muy suavecita. Ya ahorita que me la acomodé más, ya la siento mejor. Ya la siento así como con más movimiento. Se las voy a enseñar también de ladito para que vean cómo se ve de lado. Se las voy a enseñar de la parte de atrás también para que chequen el largo. Algo que me gustó también muchísimo es que traen bastante cabello y no se abre. No sé qué opinan ustedes, homies, pero a mí en lo personal sí me gustó. Sí me gustó el color. Está bastante bonita. De hecho, siento que hasta podríamos hacerle unos peinados acá padres. Por ejemplo, aquí tengo mi pinzita. Nos podemos hacer así como de que un chonguito y dejarnos unos cabellitos sueltos. Algo así. Siento que también se ve como glam, se ve como bonito. Igual también si no queremos peinarnos tanto, pues podemos ponerle unos accesorios. Por ejemplo, me voy a poner mi diadema. Los accesorios también se le ven muy bien. De hecho, creo que me gustó más la peluca así, con una diademita. Se ve increíble y resalta muy bien la diadema negra. Vean. Igual y sí me ando atreviendo a salir a la calle así, ¿eh, homies? Neta, estoy tan loca que yo creo que sí me podría salir a la calle así. O podría ir ya más nochecito que por un café o algo así con mi peluquita y sentirme que traigo el pelazo del mundo. Y pues nada, homies, pues esta fue la primer peluca. Ahora sí, vamos a probarnos la que sigue. Nada más que me voy a ir a cambiar un poquito. Me voy a cambiar el outfit y voy a cambiarme también un poquito el maquillaje, la joyería, para que vaya a dog con la otra peluca. Vamos a probarnos, ahora sí, homies, nuestra segunda peluquita. Vamos a sacarla. Aquí viene su etiquetita, igual trae su mallita protectora. Viene igual por adentro que la anterior, trae sus cintitas para ajustarlo a la cabeza. Pues según yo, ahorita ya agarré más práctica para podérmela poner. Espero que sí. Ok, siento que sí, definitivamente esta sí fue un poquito más fácil de poner. Esta sí me apretó un poquito más. La neta es que sí se ve mucho más bonita en persona que en la cámara. En la cámara siento que se ve el tono un poquito más fuerte y en realidad está como mucho más bajito, mucho más tenue, más mate. Se ve súper, súper bonita. Me encantó, homies, neta, me encantó. Está muy linda. Se ve súper bonita y con esta peluca, la verdad, sí, sin dudarlo, sí saldría a la calle. Sí voy a salir a la calle. Siento que aparte se ve mucho más natural que la anterior, como que me queda mejor este tono. No sé ustedes qué opinen, déjenmelo en los comentarios. Y bueno, se las voy a enseñar también así de lado para que puedan ver el largo. De ladito también se ve bastante bien. Me gusta mucho también cómo se ve de la parte de atrás y me gusta mucho la caída y el largo quedó perfecto. Está bastante larguita, pero no exagerado. Igual que la anterior, a pesar de que tiene mucho cabello, no pesa nada, no se siente tan pesada. Les hice un acercamiento para que puedan apreciarla así de más cerquita todos los detalles. Y vean, lo que también me gusta mucho es que no se abre. O sea, es lo que les decía anteriormente, que tiene bastante cabellito y no se abre. Al igual que la anterior peluca, pienso que podemos hacerle peinados súper bonitos. Se me ocurre, por ejemplo, una coletita así de lado. Ya nada más la amarramos con un scrunchie. Y listo, ya tenemos una coletita de lado. Igual para darle un toque más bonito podemos agregar algún accesorio. Por ejemplo, nos ponemos un sombrerito. Y vean qué belleza, se ve súper súper padre. O igual nos podemos desatar la colita. Y ya con el sombrerito, nada más lo acomodamos así. Y vean qué belleza, homies. Se ve súper súper bonito. Me encanta. Si nos pasamos el cabello hacia atrás. Ya se hace como un peinadito más sofisticado. Y bueno, homies, espero que les haya gustado demasiado el video de hoy. Les recuerdo que tenemos nuestro código de descuento del 20%. El código es ALEN. Está súper fácil ingresarlo. Para pedir cualquier producto, la verdad es que está súper fácil. Lo único que tienen que hacer es ingresar a la página de We Today. Y ahí seleccionan su peluca, su cosplay, sus zapatos, sus lentes de contacto. Lo que sea que les haya encantado. Y una vez que lo hayan seleccionado, recuerden poner su código de descuento para que les salga mucho más barato. Es un código del 20%. Entonces la verdad es que sí les va a bajar muchísimo. Los envíos están a todas partes del mundo. Entonces no tengan ningún pendiente con su paquete porque les va a llegar sí o sí. Y bueno, homies, espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Déjenme en los comentarios cuál fue la peluca que más les gustó. Y cuál es la que creen que se me ve mejor. Y no olviden suscribirse y darle like. Les deseo lo mejor del universo. Les mando muchísimos, muchísimos besos. Y nos vemos en la próxima. Bye.